Se dispararon las riñas en Bogotá con la ampliación del horario de rumba hasta las 3 de la mañana. En la primera jornada hubo 640 peleas en la ciudad y 34 personas fueron capturadas. A pesar de las cifras, ¿por qué las autoridades dicen que el balance es favorable? José, buenas tardes. Gabriela, muy buenas tardes. Pues efectivamente las autoridades manifiestan que este balance es favorable debido a que en ocasiones anteriores se habían presentado altos niveles tanto de riñas como de capturas. Aunque las autoridades destacan el balance como favorable, la reapertura del comercio nocturno hasta las 3 de la madrugada no salió tan acertada como se esperaba. Durante la noche se reportaron 640 riñas en la ciudad. De acuerdo al reporte que se tiene la rumba hasta las 3 de la mañana, un balance satisfactorio. No tuvimos incidentes mayores, se realizaban en toda la noche un total de 350 comparendos por infracción al código de convivencia. Las localidades con más afectaciones fueron Suba, Fontibón, Engativá y Kennedy. La mayoría de las riñas se dieron luego del cierre de los establecimientos comerciales, es decir, después de las 3 de la mañana. De otra parte se atendieron 640 riñas. Los sectores donde se presentó mayor afectación es en el sector de Suba, Fontibón y Engativá. Asimismo se impusieron 300 multas por no cumplir con las normas establecidas en el código de policía. Además, se reportaron 34 capturas en su mayoría por los delitos de riña, hurto y tráfico de estupefacientes. En el momento tenemos 32 personas capturadas por diferentes delitos en los procedimientos de policía. Algunas de las estrategias que se han implementado por parte de las autoridades son los controles y requisas en la entrada de los establecimientos para disminuir el porte de todo tipo de armas. Justlo건, ojo. No es nada. Justlo. Justlo, no. Justlo. Gracias.